Posadera Total Murió Alán, murió Baján, murió Bolívar y su casa llora otra Enamorarse fue la negra y la tumbasó, ya no hay memoria, la madre llora, pregunto yo ¿Que a dónde fueron los positivos? Nadie supo nada, eso es falso, prende el partido Quiero un apoyo, que ya no existe, trae un paro de pa' y duerme pa' el que está dormido Para cupra, 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 cupra Palo es lo que traigo y paso tan esta crueldad Ya lo viejo muero, ahora son retratos Oye, mi lamento, nuestro mundo es que hay agua, que antiguo Tenga, mi paciencia, que estoy calentando Traigo, paro, tengo libre cuerpo, el pato está temblando Tenga, mi paciencia, que estoy calentando Tenga, mi paciencia, que estoy calentando Sin cuidado, frente Panos de candela, anaya y candela despierta despertada la ciudad está ciega y la candela que va a acabar cada cosa en su sitio y cada rey en su trono y cada payaso en su pico para el mayombe y para el agua dulce y para la guardiante y rompimos este frete y ahí para el mayombe porque este león tiene sangre nueva en directo en la luna y roca en rumela y roca en rumela y tengo anisa en la garganta y el rojo de mi bandera no se me olvida que no se me pida y para el que quiere huido huido que palomante el calabazo es para el río y quemando la baila y el rojo de mi bandera Ruga, ruga, ruga Palomonte Yo traigo en vivo la malla de entremanos Palomonte Cállate, por más que te escondas te encuentras y te quemas, te quemas, te quemas Cuando llego a mi kawaii que tengo dos de cabal Si te siembla la pierna, a mí no me siembla la mano Quizá no me confedía con lo que tiene ya no Oye, un boteirito, agarra mi de la barata que me llevo a la arena ¡Aaah! ¡Paro! Palomonte, palomayora Y como decía su hermana que voy a... Atento a Bogotá Desde Montreal, a mi tiempo Gau Guido, guido Agua Gau ¡Gau! ¡Gun competition! Gracias.